¡Suscríbete al canal! ¿Quién intentará adelantar un poco para igualarnos o intentar tener la mayor cercanía posible a lo que va siendo BT6, BT7, que se hará en un futuro en Japón? La cosa es que, bueno, vamos a hacer una pequeña parte que va a ser las previews de los mazos que pueden jugarse en BT5. No quiere decir que solamente sean estos mazos los que se van a jugar, sino que podéis, como siempre, buscar vuestras ideas, buscar vuestras movidas para montar. Pero yo por lo menos voy a hablar de lo que más o menos se ha podido jugar en Japón, cositas que pueden ser muy interesantes y sobre todo ideas si queréis ver qué mazos se pueden llegar a jugar. Pero antes de todo, recordaros que estos vídeos y todos los demás del canal están patrocinados por Ludotipia. Ya sabéis, imprenta artesanal online de cualquier tipo de cosas, de juegos de cartas y juegos de mesa que queráis, incluyendo tapetes o dados. La verdad es que yo estoy súper contento con ellos, son una gente maravillosa y recordad que tenéis un código de descuento que es LOMACHUPROMO, un 10% de descuento. Y si queréis tapetes dobles, recordad que los tenéis a buen precio con el código LOMACHUDIGIMON. Dicho eso, vamos a comenzar con el primer mazo que es LORNAIMON. Pues bueno gente, estamos aquí en el primer profile de LORNAIMON, tenemos dos versiones. La primera versión que va a ser la versión estándar, la que vamos a ver que es más midrange, más de intentar tener presencia en mesa. Y la segunda versión, que digamos que es una versión un poquito más agro, un poquito más orientada a intentar acabar con el rival lo antes posible. Las sesiones son perfectamente jugables, podéis combinarlas, podéis utilizarlas de manera que sean lo más optimas para vosotros. Pero como siempre os digo, esto es un esqueleto, una idea para poder jugar. Los huevos, en este caso, siempre van a ser los mismos. Va a ser un pamón, es prácticamente el mejor huevo que tiene amarillo. Ya sabéis que, bueno, pegas y con la habilidad inerance ya sabéis que robas una carta y tienes tres o menos de seguridad. Es la carta más útil dentro de cada de los huevos. El resto de huevos cumplen otros propósitos, pero personalmente tampoco me parecen que sean extremadamente mejores. Entonces, upamon creo que nos cumple bastante la función del huevo. El que sí que vamos a incorporar ahora va a ser pigmon, ya que, tal y como os he dicho, vamos a tener mucha presencia en mesa. Y pigmon, si tienes tres o más digimon, cuando atacamos le hacemos menos mil a un bicho del rival. Y esto combinado con otros efectos, hacer menos cuatro, menos mil, menos dos mil, lo que sea, va a ser bastante, bastante molesto. Ahí por lo menos me gusta un montón, me parece súper bueno. Y por la otra parte, también tener en cuenta que tampoco el resto de huevos, digamos, que cumple un montón. Y si tenemos este huevo que cumple en presencia, mucho mejor. Vamos a llevar cotemon. Lucemon lo dejamos por el final, lo veremos después de él. El cotemon es uno de los nuevos bichos que vamos a utilizar en el deck. La cosa es que es un warrior, por tanto, lo bueno que tenemos con él es que podemos utilizarlo para ese efecto de onplay, ¿vale? Más que nada porque al jugarlo en la mesa, puede poner cinco cartas del top del deck. Y podemos coger dos de ellas, que sean warrior o holy warrior, ¿de acuerdo? Entonces, al ser nivel tres, podemos jugarlo con el efecto de Lord Naimon, ¿de acuerdo? Luego las cartas más grandes son warriors, y esta carta nos permite buscar ese tipo de cartas. Al final, cotemon lo que nos permite es hacer un 2x1, no perder mano y seguir robando cartas, de otra manera que no sea con evolución. Entonces, está muy bien. Os lo recomiendo que os lo guardéis para su efecto de onplay, intentéis evolucionar con el resto. Luego llamamos a Starmon, debido a que vamos a jugar con mucha presencia en mesa. Starmon tiene un efecto onplay bastante molesto. Juegas por tres y haces menos mil a un bicho del rival por cada Digimon que controlemos. Si os dais cuenta, creo que todos los Digimon son onplay menos Patamon, pero la cosa es eso. Pero Starmon nos va a servir junto, por ejemplo, a Pigmon, a rascar esos mil, dos mil, tres mil puntos de DP que puede tener un monstruo del oponente, perdón, un Digimon, estamos hablando de Digimonstruos, para poder quitarles los puntos. Al final, es rascar ese pequeño daño para poder quitárnoslo de en medio. Aparte de eso, es un mil por tres, tiene un buen coste para poder jugarlo a pelo, si necesitamos cualquier tipo de cosas, y si no, lo evolucionamos. Cuatro pulsemones, ¿por qué? Porque si no, dos, tres o menos de seguridad, sabemos que hacemos los dos efectos. Y repito, efecto onplay, efecto muy útil con los Naimon, también veremos que con la versión más agro, también es bastante útil. Aparte, nos roba cartas si lo jugamos a pelo, y si no, siempre objetivo de evolución, ¿de acuerdo? Y después llevamos Patamon, que sí que sería el target ideal para evolucionar, ya que su efecto de onplay no existe. Y tenemos la inherencia de que cuando le bajamos el ataque a un Digimon a cero, ganamos uno de memoria. Entonces, lo podemos evolucionar, y ya directamente vamos a ganar uno de memoria. Además, hay cartas que nos van a permitir que con este efecto abaratar mucho los costes. Por ejemplo, si utilizamos este efecto con un Digimon, que por ejemplo, imaginaos que cuesta ahora cuatro evolucionarlo, y hace un efecto de menos algo, nos costaría tres, y no pasíamos turnos y tuviéramos un TK, el típico efecto de Tamer, ¿vale? Entonces, me parece bastante bueno, no es la leche, pero en este caso en el mazo es genial, porque podemos utilizarlo para abusar de los efectos de menos algo, y ganar una de memoria gratis. Y recordad que ganar memoria en este juego es muy bestia. Luego tenemos el Turniemon, que no tiene nada especial, es el Vanilla, y los Pidomons, que son los blockers de uno, ¿vale? Esto simplemente es acelerar el mazo lo más no poder. Por último, Gladimon, que aparte de que parece un peloto con el casco de un caballero, lo que hace es que tienes uno en play, y es que miras tu seguridad, seleccionas un Holy Warrior, y si lo coges, Recovery 1. Y una cosa muy buena en comparación con TK, y es que no te pide obligatoriamente coger cualquier carta y tener que portela de la mano, sino que tú puedes cogerla, y si no, no pasa nada, por tanto, no vas a perder la security fijo. Y junto a ello tenemos los cuatro, bueno, los once level 4. Luego llevamos dos Angiwobones, por su efecto de security de ataque menos uno, está bastante bien, pero sobre todo por el efecto de cuando atacamos, podemos jugar otro level 3. Por tanto, la idea de hacer spam de mesa es extremadamente útil, ¿por qué? Porque Angiwobones nos va a permitir coger a un bicho, bajarlo de level 3, y por ejemplo, con los Raimon bajar a un guerrero. Por lo tanto, bajamos un 3, y luego un Raimon, por ejemplo, o un Gladimon, no me sale el nombre, o un Gladimon, y poder hacer presencia con cada uno de ellos, luego poder evolucionar, etc. Así que es bastante, bastante bueno, porque nos va a permitir eso, más presencia en mesa. ¿Qué queremos jugar más defensivo? Tenemos Warblowmon, que con su Digiburst, aunque nos quitemos las evoluciones, que generalmente nos van a dar igual, porque quitando Patamon, el resto no tiene ningún tipo de efecto de evolución, todos tienen inerances cero. Lo que va a permitir es que vamos a poder hacer al menos cuatro un bicho del rival, que está muy bien. Y bueno, atacar con más mil está bien, si tenemos tres de seguridad o menos, pero en este mazo tampoco lo vamos a notar un montón. No es un mazo que la carencia de daño sea muy, muy grande, ¿vale? Después tenemos prácticamente a la segunda mejor carta del mazo, que es Naimon, con play le hacemos menos cuatro un bicho del rival. ¿Qué tiene bueno Naimon? Que es un guerrero. Estamos usando una carta de level cinco guerrero, que podemos bajar con los Naimon. Por tanto, vamos a hacerle menos cuatro un bicho del rival, podemos luego, por ejemplo, evolucionar en Slash and Yelmon por tres, y le vamos a hacer menos doce. Entonces nos quitamos prácticamente cualquier level seis del juego casi. Entonces, es una barbaridad. Por el mero hecho de bajar este bicho, que es por siete un siete, que bueno, no está mal por costes, pero no lo vas a querer evolucionar nunca, vas a querer tenerlo en la mano para bajarlo con el efecto del Lord Naimon. Y hablando del Lord Naimon, el boss monster del mazo, es una carta que personalmente para mí es la mejor adentro que cabe de Wargreymon, pero no tan bestia en cuanto a control de mesa, pero sí en presencia. Porque cuando ataca, puedes jugar un level tres Digimon de tu mano, amarillo, o un guerrero de tu mano. ¿Qué quiere decir esto? No pagas el coste de memoria, obviamente. ¿Qué puedes jugar? Puedes jugar cualquier level tres, porque ninguno es guerrero. Puedes inclusive jugar Lucemon, que Lucemon te hace recovery más uno fácil. Y recordar que es un diez de nivel tres, que es una barbaridad de carta, por eso quería dejarlo para el final. Puedes jugar Cotemon, que te hace onplay. Puedes jugar Starmon, que te hace onplay. Puedes jugar Pulsemon, que te hace onplay. Tenemos un pool de cartas muy grande, que al hacer los efectos onplay nos van a dar una ventaja brutal. O podemos jugar un Warrior, que en este caso puede ser Gladimon, para hacer recovery más uno, bastante bestia, sin ningún tipo de coste adicional. Y ponernos un Warrior en la mano para poder abusarlo después. O podemos llegar al Nightmon y poder jugarlo y hacerle menos cuatro a un bicho del rival. Que quiere decir matar generalmente un level tres fácil. O ya a partir de ahí evolucionar a Slashangelmon y matar un level seis. Estamos hablando de que prácticamente por muy poco coste, porque encima evoluciona por tres, vamos a hacer una barbaridad de efectos. Además de ello, durante todos los turnos, por cada Digimon que tú controles, esta carta gana más mil. Si os acordáis, los que habéis jugado Wargrimmon, tenéis el gran problema de que Wargrimmon no puede ganar más de 12 DP. Por tanto, puede ceder contra algún tipo de deck. Entonces es un problema muy grande, porque vas a coger todo el rato y Wargrimmon podría morir contra barjas de negazo. Este efecto, esta carta se lo pasa por el forro. Porque si ya tenemos debajo a Angewomon, podemos por ejemplo hacer bajo Ladimon, Blajo ya directamente por el Semon. Tienes ya tres bichos, entonces esto ya pasa a ser un 13. Por tanto, chequear de security prácticamente quitando contra el gusano gordo de verde. Ya los level seis te los pasas por el forro. Pero si ya sigue saliendo presencia en mesa, este bicho acaba siendo imparable. Por lo tanto, este mazo se llegó a considerar tier 0 en Japón durante un tiempo. Porque nadie tenía manera de lidiar con tanta presión que metía en mesa este deck. Ni las opciones ni nada realmente útiles. Luego fueron saliendo recursos, fueron saliendo decks que le podían plantar un poco de cara. Pero de base, este mazo era extremadamente potente. Y por último, para la guinda del pastel, Chaos Mon. Llevamos dos. ¿Por qué? Porque es un bicho que remueve, es un bicho que al ser deleteado le da más desventaja al rival. Porque si tienes que jugar una carta de opción, por ejemplo, para eliminarlo, te va a dar tres de memoria en deleteión si lo mata. Entonces al final, es una carta que lo que nos va a servir es para meter presión, para encima quitar los bichos del rival, para hacer daños finales. O en el caso, por ejemplo, evolucionar Slash Angel Mon, es un muy buen target. Porque Slash Angel Mon es un 8 muy flojo. Y esta carta nos va a permitir poder hacer muchísima más presión. Aparte que si, por ejemplo, estamos en el turno que Lord Angel Mon ha sido invocado, pues al siguiente turno estamos con tres de memoria y tenemos TK. Bajamos el Night Mon por el efecto de Lord Angel Mon, evolucionamos por 3, hacemos menos 12, incluso podemos hacer menos 7 y menos 7. Podríamos hacer en total menos 19, menos 26 en total de poder ir a la mesa. Que es una auténtica barbaridad. Si no, tenemos que esperar el Maskedade, que por cada Digimon que tengamos, le hacemos menos 3 a un bicho del rival. ¿De acuerdo? Esta carta, por cierto, será muy chula en alguna baraja de Rook y Rasa Amarilla, que puede que veamos en un futuro. Pero desde luego no es una carta agradable contra la que jugar, porque básicamente, si tienes 3 bichos, haces menos 9 con 4 menos 12. Repito, cantidades muy fáciles a las de llegar de 3-4 bichos sin ningún problema con el mazo. Por tanto, es muy buena. Aparte se activa la seguridad, así que puede dar más de un susto al rival. Después, tenemos 3 Tekas. Nada que comentar de aquí. Teka es muy bueno. Recordar que llevar también este tipo de mazos es genial. Aparte, Lord Raimon evoluciona por 3. Por tanto, si quieres asegurarte la evolución fácil y luego pegar, Teka es tu mejor amigo. Porque a partir de ahí ya, sabes que Lord Raimon va a entrar de sobra a esa mesa, va a pegar, va a bajar un bicho, etc. Entonces, el mazo sería esto. Esto es la versión más estable, más controlera, más de generar mesa. Pero ¿y si os digo que existe una versión la cual es hacer mucha más presencia en mesa? Que es esta de aquí. Si os dais cuenta, ya será el primer cambio. Renunciamos a los patamones por Busy Agumon. ¿Por qué? Porque si Busy Agumon entra por los efectos del B3, es un rush de pegar. Por tanto, va a querer pegar más rápido y más fuerte. El otro cambio que incluimos es Wargreymon. Más que nada, porque Wargreymon puede atacar dos veces. Incluimos cuatro Angegwomones, tal y como tenemos aquí. Por tanto, llegamos al punto de querer meter mucha presión. Wargreymon puede pegar dos veces. Podemos abusar de nuestros level 3, de hacer el turbo, de hecho. Porque llevamos cuatro Turrimon. Bajamos los Gladimon. Porque la importancia es que cualquiera de estos dos bichos ahora mismo tiene mucha más presencia en mesa. Wargreymon puede pegar dos veces, hacer menos 6, quitar blocker, bajar bichos de level 3, etc. Y Lord Raimon puede bajar tus bichos grandes. Por tanto, la cosa es que el mazo pasa un punto mucho más agresivo, mucho más presencia en mesa. Y no tanto como esos descuentos de ataque, esos descuentos de te quito esto en mesa y te voy poco a poco aprisionando con toda la horda de bichos y de caballeros hacia adelante. Sino que este mazo le mete turbo al juego. Básicamente baja uno de sus dos jefes. Y empieza ya a meter presión. Y mientras tanto tú creas presión con una columna, por ejemplo, puedes hacer con Naimon evolucionar. Y luego directamente, por ejemplo, puedes hacer un Wargreymon. Si estás, le repito, en el turno del Lord Naimon, que ya ha bajado a mesa y tienes 3 de memoria y bajas Naimon, puedes bajar Wargreymon y pegar y poder hacer su efecto de menos 6 y pegar dos veces. Que no vas a bajar por efecto Angewomon nada, porque vas a tener que evolucionar. Pero bueno, al final es una de las opciones. También puedes hacer columnas de Gladimon a Angewomon. Y de Angewomon puedes hacer columna a Wargreymon para que se activen todos sus efectos. Renunciando a la una cadena de 3 y pudiendo usar tus 3s para pegar. Estos serían más o menos los dos decks. Creo que son muy interesantes. Cualquiera de ellos es una buena variante. Este deck está más orientado al control, hacer menos no sé cuántos el rival. Recordar que Patamón para esas cosas es muy bueno. Abusar de cualquier tipo de memoria fácil en una partida, pues ganar 3 o 4 de memoria con Patamón. Y el otro deck, en este caso, lo tenemos orientado a lo que va siendo el agro, la agresión, ir súper fuerte contra el rival. Y mola bastante. Sin embargo, recordar que este mazo tiene el problema de que podéis quedaros más vendidos porque si el rival baja bichos muy fuertes, no podéis limpiarlos tan fácilmente, ya que no tenéis Slash a Angewomon, ni tenéis cartas como el Patamón para ganar memoria y ganar ventaja. Por tanto, tener cuidado con ello. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Recordad, Ludotipia 10% de descuento, código Lomachu Promo, y descuentos en tapetes dobles con código Lomachu Digimon. Eso es todo. Y dentro de 2-3 días, pues subiré otro vídeo diferente. Si tenéis cualquier cosa, me la podéis dejar en los comentarios aquí abajo y tenéis mis redes sociales. Eso es todo y nos vemos en otro vídeo. Adiós.